Ya, ahora la Sofía me va a decir si es que se ve lo que yo estoy mostrando. Sofía, ¿se ve? No. No. ¿No se ve nada en la pantalla? Solamente se ve una A, pero nada de la presentación. Ya, atenta porque ahora yo estoy comenzando la presentación. Tú dime si se está abriendo o no el, yo estoy abriendo el PowerPoint. Sí, ahora se ve. Sí se ve. ¿Se ve la clase? Sí. Ya. Entonces chicos, comenzamos hoy día nuestra clase número 34 de la asignatura de lenguaje y comunicación. Y esta clase corresponde al día jueves, 4 de junio. Y lo que vamos a trabajar hoy día es el objetivo de comprender versiones completas de obras de literatura. Y nos estamos centrando en las fábulas, ¿ya? Primero vamos a recordar que las fábulas, esta es la clase que vimos ayer. Hablamos de las fábulas y dijimos que las fábulas tenían personajes, pero que estos personajes generalmente eran animales. Y estos animales que aparecían en las fábulas tenían características humanas, es decir, los perros, los caballos, todos los animales que aparecían en las fábulas podían pensar, sentir, hablar, ¿cierto? Igual que los humanos. Esa era una característica principal de las fábulas. Y otra cosa que tienen las fábulas es que nos dejan una enseñanza, es decir, nos dan un consejo, una moraleja. Esas son las características de la fábula. Ayer estuvimos leyendo una fábula donde también trabajábamos los sinónimos para poder ir reemplazándonos en la lectura para ir comprendiendo mejor lo que estábamos escuchando, lo que estábamos leyendo. Y hoy día vamos a trabajar en los textos. Primero vamos a trabajar en el texto del estudiante en la página 34, 35, 36, 37 y 38. Aquí aparecen muchas páginas, pero recuerden que dos de ellas son de lectura. En la primera página, que es la 34, ustedes van a tener que, antes de leer este texto, antes de leer este texto... Gloria, espérate un poquito, déjame explicar, ¿ya? Esta, entonces, antes de leer la lectura, vamos a trabajar en la página 34. Entonces, dice, a continuación le presentamos dos personajes de esta fábula. Aquí aparecen dos personajes. ¿Ya? Y ustedes van a tener que marcar la alternativa que corresponde a cada uno. Y, en la imagen de acá, ¿dónde está? Silencio en los micrófonos, por favor. Tienen que escribir para qué servirá lo que aparece en el hocico del burro. ¿Ya? Van a leer la fábula, van a contestar estas preguntas que aparecen acá, en la página 37. Marca con un tiquet la moraleja que les deja la fábula. Pinta el personaje principal de la fábula. Une cada personaje de la fábula con sus características, como era la perrita, el asno y el campesino. Y luego, trabajar en la página 38. ¿Ya? Deben escribir o marcar con un tiquet, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sintió el asno al ver que su amo regaloneaba a la perrita? Según lo que dice la fábula. En la número 5, escribir cuál es el significado de la palabra destacada. Y en la número 6, si le pudieras dar un consejo al asno, ¿qué le dirías? Estas actividades hay algunas personas que ya las realizaron. Por lo tanto, esas personas que ya realizaron esta actividad, van a ir a la página 8, 9, 10 y 11 del cuaderno de ejercicios. Del cuaderno de lectura. ¿Y qué van a hacer en estas páginas? Van, antes de la lectura, a contestar la página número 8. Observa la imagen de la página siguiente, que es la del texto, esta que aparece acá. Esa imagen van a observar y van a responder estas preguntas. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué hacen los personajes en la imagen? Recuerden que es antes de la lectura. Por lo tanto, es sin leer. Solamente observamos imágenes. La número 2. ¿Qué actitud crees que tiene el caballo? Solamente observando la imagen. Número 3. ¿De qué crees que se va a tratar el relato? Y luego, acá abajito, usted tiene que trabajar las palabras destacadas. ¿Qué creen que significa cada una de estas palabras destacadas? El asno vencido por la fatiga se desmayó. Y acá abajo, el caballo agotado por el peso se lamentaba. Tienen que marcar la alternativa correcta según el significado de esas dos palabras. Luego de eso, van a leer la fábula de la página 9. Acuérdense que esto es del texto de comprensión lectora, que es el flaquito. Y van a responder lo que aparece en la página 10. Hay palabras destacadas nuevamente. Ustedes lo que van a tener que hacer es explicar ese significado y luego crear una oración. Recuerden que si no saben qué significan estas palabras, pueden utilizar el diccionario. Entonces, acá van a tener que escribir qué significa lamentarse. Lamentarse quiere decir y lo escriben. Y luego de eso, escriben una oración con esa palabra. Lo mismo con la palabra fatiga. ¿A qué se refiere palabra fatiga? Lo escriben y luego hacen una oración que contenga la palabra fatiga. Después de la lectura, tiene que contestar estas preguntas en relación a lo que lee. ¿Qué le sucedió al asno? El asno le pide al caballo que lo ayude con su carga. ¿Por qué? Y la número 3. ¿Qué consecuencias sufrió el caballo por no querer ayudar al asno? Y luego de eso, como última actividad, vamos a ir a la página 11 del cuaderno de lectura y vamos a enumerar las acciones que fueron sucediendo en el relato según en el orden en que fueron apareciendo. Para eso, si usted no lo recuerda, debe volver a leer. Número 5. Escuchen acá. Junto a tu compañero de banco. Esto, por razones obvias, no podemos realizarlo de esta forma. Pero sí pueden realizarlo o con ayuda de un adulto o solitos aquí. ¿Qué van a hacer? Expliquen con sus palabras la moraleja, la enseñanza que les dejó la fábula que leyeron. Acá está la fábula. Cuando no ayudas a tu prójimo, en realidad te perjudicas a ti mismo. Esa es la moraleja de la fábula. Ustedes lo que tienen que hacer es explicar con sus palabras qué les enseña esta moraleja. Y la número 6. ¿Crees que el comportamiento del caballo estuvo bien? ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? Para eso tienen que, obviamente, poner atención en la lectura. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Por lo tanto, las personas, como lo dije anteriormente, que ya realizaron la actividad del texto del estudiante, lo que van a hacer es realizar las páginas del cuaderno de lectura. ¿Ya? Yo voy a colocar aquí en el chat nuevamente las páginas que tenemos que trabajar. Y recuerden, recuerden que debemos leer muy, muy concentrados la lectura. Entonces, página 34, 35, 36, 37 y 38 del texto del estudiante. Y la página 8, 9, 10 y 11 del cuaderno de lectura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que hoy día corresponde realizar la actividad desconectados para poder revisarla a la...